Buenas, soy Mario de Maesal de Taylor y este vídeo era para anunciaros que hoy viernes 13 de marzo va a ser el último día en que abra la tienda física de cara al público. Mañana 14 de marzo ya va a permanecer cerrada y así va a permanecer hasta que anuncie en YouTube, en Telegram que abrimos nuevamente. La tienda online va a permanecer operativa y se va a dar el mismo servicio siempre y cuando los transportistas sigan operativos. Todo lo que entra de lunes a viernes hasta las cuatro y media de la tarde se carga el mismo día para reparto según el tipo de servicio escogido a la hora de procesar los pedidos. Creo que es una decisión que hay que tomar, se están cerrando colegios, polideportivos, bares, restaurantes, pues creo que tenemos que ir todos en el mismo sentido y tratar de poner cada uno nuestro granito de arena con tal de evitar el contagio entre las personas. Nada, ojalá pronto pueda hacer un vídeo anunciando que se abre nuevamente la tienda física y nada, será que todo va mucho mejor. Cuidaos mucho y sobre todo responsabilidad, ¿vale? Venga, un abrazo.